Otro nivel, otra categoría, vamos a ver el triunfo de Altos Hornos-Zapla sobre los Nota Locos de Aníbal y Algo. No obstante eso, hemos rescatado algunas curiosidades, algunas lindas jugadas. Me gustó el equipo de Amarillo. Tienen buenas intenciones, miren este enganche, se va por la banda derecha, manda al centro y le requiero que la cachetea al córner como para no complicarse la vida. Miren la repetición. Lindo enganche. Nota Locos que también intentaba a los ponchazos, pero en la primera etapa se hizo bastante parejo el partido. Este hombre me gustó mucho, miren el remate desviado, se llama Matías Suaznear. Lo vemos al gordito, bien, bien Conti en el fondo. Quiero decir que Altos Hornos-Zapla tuvo mejores intenciones y tuvo a un Mariano Conti como cerebro del equipo, el hombre que manejaba los hilos. Aquí está reclamando uno de los hombres falta, hacen el tiro indirecto y Nota Locos marcaba. Con jugada de carambola, pero al fin y al cabo Aníbal Hidalgo desde afuera se ilusionaba con un triunfo. Seguimos viendo las imágenes, aquí hay una infracción de Ariel Alfonso, un muy buen valor, hay que tenerlo en cuenta. No anduvo tan bien este domingo, pero al fin y al cabo lo conozco desde otros torneos y anduvo bien. Marraba un penal, Altos Hornos-Zapla. Este es Matías, el que le decía, ténganle fe porque va a andar bien. La pierde con Alfonso, pero Altos Hornos seguía yendo. Y prueban con mucha buena idea, pero no prospera. El gol, otra infracción. Lamentablemente cuando los jugadores por ahí no están tan acostumbrados a jugar a un ritmo de competencia oficial, se terminan dando algunas infracciones que casi les diría no tienen sentido y tampoco mala intención. Simplemente llegan a destiempo, producto del cansancio. Segundo tiempo y acá se viene la mejor versión de Altos Hornos-Zapla. Golazo, me encantó de jugada colectiva. Mariano Conti, que le preguntan qué número sos y le explica. Muy buena jugada colectiva, combina con Matías y otro compañero y le pega cruzado. Altos Hornos-Zapla empezaba a demostrar, a evidenciar que era un poco más en el tanteador, ¿no? Donde vale la pena marcar la diferencia. Si no, te vas a tu casa sin ganar. Infracción, el número 3 que amagaba a pegarle. Jugada preparada bien por Luciano Heredia, un poco lo mejorcito de Nota Loco, que ingresó en la complementaria. El partido seguía parejo. El misil de larga distancia se salvaba a Nota Loco, pero la justicia iba a llegar con el tiempo. Todo llega. Altos Hornos merecía un poco más. Lo iba a buscar y Nota Loco, salvo alguna contra de este hombre, Lucho Heredia, no tenía muchas más ideas como para complicar a su rival. Estos dos equipos están en la misma zona de mi plantel. Sí, quiero decirles que armé un equipito como para entretenerme. Y estoy analizando al rival, miren esta que ven Matías y la pelota da en el caño. Llega el gol, que llegue. Desviado el arquero, Nota Loco se salvaba. El arquero me decía que en el tiempo se tenía que ir a trabajar, al final les hizo la gauchada de quedarse un poco más. Lucho, de vuelta a la pieza, bien Lucho. Media vuelta y pasó cerca. Si no, en travesa empiecen a... Mirá, mirá, ¿qué le pasó? Se calambró o un golpe en las zonas pudendas. Veremos. Seguía Altos Hornos apostando un poco más. Centro y el desvío, la justicia, lo merecido. Merecian un poco más los de amarillo. Y llega el tanto, el defensor que la quiere sacar, el número 5. Y ay, 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 pero comiste. Ni lo festeja el hombre. Creo que Ditela se lo dio a él. Para nosotros el gol en contra, no se lo vamos a computar, lamentablemente. Y una más. Se terminaba el partido, Conti que lo manda. Otro desvío más. Y la desgracia para Notalocus. Y el triunfo para Altos Hornos Sapla que pica en punta en esta zona. Donde también manda el Gordio Flacco.